Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo hacer y utilizar la herramienta de observación. Bueno, esta es una herramienta de recolección y análisis de información. Se utiliza en las fases de empatía y testear en un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking. Tiene por objetivo recolectar información respecto a la interacción de usuarios en un contexto determinado o relación de un usuario en uso de un producto, servicio o experiencia del usuario. La clave para utilizar y desarrollar de manera correcta la herramienta de observación es recolectar y analizar de manera objetiva la información y que se pueda utilizar cualquier medio de recolección, ya sea video, fotografía, bocetos o el que sea. Bueno, cuando uno va a utilizar la herramienta de observación, lo primero que tiene que hacer es saber qué es lo que va a observar. Por lo general siempre hay tres opciones. Observar el comportamiento de un grupo determinado. ¿Cierto? Si yo lo estoy utilizando en la fase de empatía necesito saber cómo son sus interacciones, cómo responden a diferentes situaciones y qué es lo que hace. Si yo, por ejemplo, estoy utilizando en la parte de producto o servicio, me sirve para testear, es decir, si la gente sabe utilizar el producto o el servicio que estoy desarrollando, si realmente lo logran reconocer y pues la observación me permite recolectar información respecto a eso. Y por último, la interacción. La interacción es una mezcla del comportamiento y también del producto y del servicio. Entonces se definen unas variables claras y se observa como tal cómo es que las personas interactúan con ellas. Bueno, ¿cómo se va a recolectar la información? Es súper clave. Actualmente pues se utilizan muchos videos o fotografías, pero yo también puedo utilizar bocetación, puedo hacer entrevistas o puedo utilizar realmente cualquier herramienta que yo considere pertinente para poder recolectar la información que yo quiero. La parte logística es fundamental. Necesitamos saber durante cuánto tiempo vamos a recolectar la información, qué recursos como tal vamos a necesitar. Algo que es fundamental es que después de que yo recolecte la información, necesito analizarla. Y ahí es donde realmente está la parte clave, porque aunque la herramienta se llama observación y recolectarla es una parte importante, realmente el buen uso de ella surge en el análisis que yo hago y en los insights que produzco de la misma. Como conclusión podemos decir que al terminar de desarrollar la observación se debe tener un resultado claro y estructurado. Un insight que guíe el proceso del proyecto, pues es tremendamente claro. Es muy importante recolectar la información de manera objetiva y si es posible compararla con diferentes fuentes. Es decir, puede que cuando yo tome las fotografías, el video me da una perspectiva diferente. Entonces si yo tengo diferentes formas de poder recolectar información, pues la puedo poder comparar y en torno a eso generar mi insight. El éxito en el uso de la herramienta depende del análisis que se hace, de la información recolectada y las decisiones proyectuales que se toman a partir de esta. ¿Qué quiere decir? Que con el resultado de la observación puedo determinar si necesito replantearlo, si necesito rediseñarlo, si necesito ajustarlo o si por lo contrario cumple con todas las expectativas que yo buscaba y puedo continuar con el proceso. Muchísimas gracias a todos, suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24 slash 7, síganos en redes sociales, Facebook y Twitter, Design Thinking 24 slash 7. Todos los lunes un nuevo video tutorial, muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana y bueno, déjenos un comentario o cualquier duda o inquietud que tengan. Muchísimas gracias y hasta la próxima.